Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo en el cual de nuevo voy a responder una de las preguntas que más me estáis haciendo en las últimas semanas y de esto se están tratando los últimos vídeos que estoy subiendo de responder vuestras inquietudes más repetidas. Así que si tenéis algún tipo de pregunta no dudéis en dejármela en los comentarios e intentaré responderla en un futuro vídeo, además de que también os podéis pasar por los directos, los tenéis abajo en la descripción twitch.tv barra quehacesinideate para básicamente preguntarme lo que queráis, ahí estamos en directo siempre, constantemente y normalmente abordamos este tipo de preguntitas, de hecho ya os digo que esta pregunta la he respondido en muchas ocasiones en los directos, muchos de vosotros me lo habéis venido preguntando y he decidido finalmente hacer un videíto para daros mi opinión, importante, mi opinión, no tengo la verdad absoluta ni muchísimo menos y es sobre todo después de mi experiencia probando a los personajes porque realmente no los he estado testeando muchísimo dado que ya sabéis que teniendo en cuenta el evento actual que nos obliga a estar constantemente gastando esta mina aquí, realmente no he podido chetar a los personajes como a mí me gustaría es decir, si nos fijamos un poquito en lo que es mi box, si nos vamos a los personajes de World Heroes Mission podéis fijaros que por aquí tengo los tres chips de Deku de seis estrellas lo cual pues bueno, estoy orgulloso, pero de hecho como veréis dentro de muy muy poquito no le tengo tampoco muchísimo aprecio a este Deku, no lo he utilizado muchísimo en el PvE tengo intención de seguir testeándolos, sobre todo en PvE porque en PvP los he testeado bastante y estoy muy contento con los resultados que dan todos, pero como veréis por aquí en PvE solo he tenido la oportunidad de utilizar a Deku, ¿por qué? pues porque bueno, aquí solo tengo un chip de seis estrellas que de hecho es bastante malo y lo mismo con Bakugo, que solo he podido conseguir el chip de seis estrellas que se consigue en la tienda del evento así que sin más, hasta poder tener el chip de seis estrellas o el set de chip de seis estrellas de los tres personajes voy a tardar un tiempo, porque obviamente estoy priorizando farmear el evento y por norma general también farmear lo que serían los giro trials que sabéis que es algo que os recomiendo que hagáis constantemente sin embargo, pues bueno, a pesar de que me falte testear a estos personajes en PvE sí que los he testeado muchísimo en PvP y tengo bastante claras sus mecánicas y me hago una idea de más o menos cómo pueden funcionar así que en el vídeo de hoy os voy a explicar, bajo mi punto de vista de nuevo cuáles son o cuál es el tier list de los personajes de la colaboración no vamos a hablar de las cartas, no vamos a hablar de las activas no, únicamente de los personajes de la colaboración únicamente teniendo en cuenta que podríais tener una de sus cartas totalmente free to play y únicamente teniendo en cuenta su potencia en ese base ¿vale? importante, su potencia en ese base con lo cual, espero que os guste el vídeo, espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios y vamos a empezar vamos a empezar con el personaje que para mí es más débil de la colaboración de nuevo, mi opinión quiero remarcarlo, mi opinión está constantemente ligada con, sobre todo, su desarrollo en el PvP son todos personajes muy buenos eso lo quiero dejar en claro son todos versiones mejoradas de sus antecesores es decir, este Deku World Heroes Mission es mejor que el Deku B obviamente pero es que tanto Todoroki como Bakugo son versiones mejoradas de sus versiones S que ya teníamos dentro del juego, así que no os preocupéis ninguno de ellos es malo pero obviamente mi opinión pues tiene que colocarlos en un podio primera posición del podio es decir, tercera posición se la lleva Deku con bastante diferencia y es que creo que tiene bastantes carencias una persona me dijo que en SSS Plus testeando un poquito lo que son los lados iguales de este juego en SSS Plus Midoriya por norma general parece ser que gana en términos de DPS en términos de daño sin embargo no creo que pueda ser así en rareza S que es como os mencionaba que me voy a fijar y me voy a basar para hacer esta esta pequeña tier list en la cual quiero colocar a estos personajes ¿no? así que sin más Deku se va a quedar en la última posición me parece con diferencia de los tres el peor para PvE tiene bastante potencial lo único que es su forma de jugarlo me parece bastante aburrida no os lo voy a negar se basa únicamente en estar a ver tiene su gracia porque está constantemente entrando y saliendo de la forma y lo que hace es estar tirando el triple strike ya sabéis esta habilidad de por aquí que se activa por lo menos si no recuerdo mal después de haber entrado tres veces en este modo especial que tiene después de tirar algunas habilidades ¿no? y es básicamente lo que vamos a estar buscando todo el rato tirar esta habilidad que hace bastante daño en área que está bastante bien pero me parece un gameplay bastante aburrido una de las cosas que me gusta y que al mismo tiempo no me gusta de este personaje es el hecho de que se tira mucho tiempo fuera de la pantalla muchas de sus habilidades muchos de sus básicos permiten que el personaje esté constantemente daseando por el entorno y esto es muy incómodo sobre todo para jugar contra él en PvP por lo que he podido testear por lo que yo he jugado con estos tres personajes he de reconocer que Deku es el que peor se me da de momento quiero practicar quiero testear al final el modo arena ya sabéis que es lo que más mastereo es el modo que más me gusta y el que más juego y quiero tomármelo en serio para intentar mejorar con estos personajes ¿por qué? pues porque a pesar de que Deku es un personaje que no me termina de gustar porque me recuerda mucho a Izawa y ya sabéis que a Izawa me da muchísimo asco y es el hecho de que cuando daseas cuando pegas básicos y demás pues muchas veces esquivas prácticamente sin querer y eso me parece un poco injusto y Deku aparte tiene la habilidad esta que es la Q que le permite tener un dodge extra durante el combate lo cual lo convierte en algo realmente fuerte pero su incapacidad para por norma general seguir el combo de básicos que por norma general el resto de personajes del juego sí que son capaces de seguir excepto personajes como Davi como Mina y algunos de estos tipos de personajes vaya pues hacen que no me termine de gustar tanto en dicho modo de juego pero bueno es muy fuerte y me he enfrentado contra algunos Deku's World Heroes Mission que literalmente no los he tocado y esto es lo que os he mencionado en muchas ocasiones sí yo llego todas las temporadas a Greatest Hero llego a la liga más alta pero tengo muchísima diferencia en cuanto a habilidad respecto a la gente que en lugar de las 80 partidas que me he hecho yo cada temporada se echa 563 porque hay gente con serios problemas en este jueguito pero bueno envidio a esa gente porque de verdad juega increíblemente bien cuando me encuentro con alguno de verdad que es realmente increíble así que Deku lo pondría en la tercera posición porque el gameplay me parece un poco aburrido para PvE me parece poco espectacular a pesar de que hace cosas muy chulas al final lo del Black Whip fue simplemente una forma de acercarte a los enemigos cuando estás lejos de ellos utilizando los básicos pero en general pues bueno está insisto muy pero que muy chulo y me alegro de haberlo sacado a pesar de que me costó tanto sigo diciendo que no creo que este personaje valga un piti completo pero bueno es lo que hay pasamos con lo que para mí es el segundo mejor personaje de la colaboración a pesar de que para PvP me he enfrentado a varios también me he enfrentado a varios Todorokis sinceramente no sabía decir cuál de los dos es mejor para PvP pero uff es que no lo sé no lo sé vamos a hablar de Bakugo vale vamos a hablar de Bakugo por desgracia el personaje que menos he testeado ya sabéis al final de todo lo tengo ni siquiera a nivel 90 no lo he podido subir al tope pero lo he estado testeando bastante en PvP y es que en PvP es abusivo es un personaje que se pone hiper armor todo el rato y a pesar de que no lo he podido testear en PvE creo que va a funcionar muy pero que muy bien tiene ataques de largo alcance se pone en el aire lo cual básicamente lo protege de muchos golpes del enemigo etc y en general un personaje bastante potente con la E se vuelve inmune al daño de hecho esto es super super fuerte en el modo arena super super fuerte en el PvP y es algo que obviamente os recomiendo testear si no tenéis a Bakugo ya os lo dije es el único personaje de la colaboración que he subido el tirar o no a pesar de que podría haber subido un tirar o no de Deku un tirar o no de todo lo aquí y la respuesta sería la misma sí, tiradles son personajes exclusivos a priori no tienen por qué volver al juego así que intentad conseguirlos lo antes posible sacadlos no os olvidéis así que Bakugo insisto no he testeado su potencial en PvE he visto alguno sobre todo en rarezas altas porque hay gente con mucha suerte y gente muy iguale yo de momento pues bueno lo tengo en S y no creo que vaya a subir a doble S y en general ya os digo en PvP que es el apartado donde lo he estado testeando es una bestia es una completa bestia cuando da la sensación de que consigue la dominancia de la partida literalmente no te suelta a partir de ahí ya tienes muchos muchos problemas para volver a la partida en el momento en el que carga la pasiva se sube al aire y empieza a spamear el básico sube, baja sube, baja sube, baja y literalmente no puedes hacer nada y es un personaje muy desagradable contra el cual jugar sin embargo creo y esto digo creo de nuevo sin haber testeado a Bakugo en PvE que Todoroki es el mejor de la colaboración por vallas cosas sobre todo insisto voy a remarcarlo en ese base en ese base ¿por qué digo que Todoroki es el mejor de la colaboración en ese base? para mí Todoroki es el mejor tech el mejor technical en ese base habría que testearlo en doble S porque Endeavor es mucho Endeavor a pesar de que en algunos eventos time ya sabéis en el mob contest he visto que algunos Todorokis han estado topeando en términos de DPS en términos de daño es decir hacerse la stage en el menor tiempo posible con lo cual habría que testearlo mucho cuidado con eso porque Endeavor es muy fuerte pero este Todoroki me parece una bestialidad ya sabéis me encanta os recomiendo que os veáis como un pro de este personaje un personaje súper divertido cambiando constantemente de fuego a hielo utilizando sus dos estancias para congelar para prender a los enemigos realmente increíble y sobre todo esa Q esa habilidad definitiva de la Q que te vuelve invulnerable stunea a los rivales y le mete una barbaridad de daño que no es ni medio normal me encanta me parece increíble en PvP también es súper abusivo un personaje que es capaz de stunear al rival cada 2x3 la W stunea una barbaridad los básicos stunean una barbaridad y es realmente increíble lo que es capaz de hacer este personaje por ello para mí Todoroki es el mejor de la colaboración a falta de testear un poco más a Bakugo en PvE porque no lo voy a negar Bakugo tiene muy buena pinta y en PvE yo creo que es capaz de hacer muchísimo DPS pero sinceramente sinceramente dudo que sea capaz de igualar a este personaje junta personajes con la W hace un montón de daño en área con todas sus habilidades incluyendo los básicos y sobre todo esa Q que es demencial muy recomendable este personaje espero que lo hayáis sacado la mayoría de vosotros al final aquí esto es insisto mi opinión alguno de vosotros postearéis primero a Beku y el último a Todoroki pero después de mi experiencia y después de haber jugado bastante ya os digo yo que esto es lo que yo pienso me gustaría que me dejaseis vuestra opinión y vuestro propio podio en los comentarios así que por lo pronto no tengo mucho más que mencionar aquí tenéis mi opinión sobre lo que para mí son los mejores personajes de la collab con bastante diferencia la verdad es que yo creo que yo creo que es una tier list bastante acertada pero obviamente como siempre aquí entrarán gustos también sobre todo formas de jugar si a ti te gusta pues bueno eso de la velocidad de tener sensación de ser muy rápido pues Deku te gustará muchísimo más pero yo como le tengo un poco de asco a Izawa ya os lo he dicho antes pues me cuesta tenerle cariño a Deku me da mucho asco me da mucho asco que los personajes no estén por pantalla me incomoda pero bueno es lo que hay al final insisto cada uno tendrá su propia opinión de hecho como os mencionaba yo me voy a despedir por aquí espero que me lo dejéis en los comentarios espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dadle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero y nada más nos vemos en el canal nos vemos en Twitch recordadlo todos los días a las 8 y media de la tarde ahí en la descripción twitch.tv barra cac sin equidad y poquito más nada más espero que te haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego Chau! 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 Chau!